Proverbios 2 Bienvenidos a nuestro canal en este video recitaremos Proverbios 2 aquí nos habla de las ventajas de la sabiduría hermosas enseñanzas nos deja muchos hablan de sabiduría y conocimientos mundanos pero no tenemos que ir muy lejos en la Biblia en este capítulo 2 nos enseña mucho escuchen cuidadosamente estas enseñanzas y por qué no ponerlas en práctica en sus vidas en el capítulo 2 de Proverbios y se trata de las ventajas de la sabiduría o excelencias de la sabiduría y dice así Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz si como a la plata la buscares y la escludiñares como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia él provee de sana sabiduría a los rectos es escudo a los que caminan rectamente es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos entonces entenderás justicia juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma la discreción te guardará te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas que se alegran haciendo el mal que se huelgan las perversidades del vicio cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos serás librado de la mujer extraña de la ajena que halaga con sus palabras la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios en otra versión dice te librará de la mujer ajena de la extraña de palabras seductoras que olvidándose del pacto con Dios abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida otra versión dice el que se enreda con ella no vuelve jamás ni alcanza los senderos de la vida así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella malos impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desraigados y en otra versión dice así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos pues los integros, los perfectos habitarán la tierra y permanecerán en ella pero los malvados, los impíos serán desraigados y expulsados de la tierra escucharon bien pero los malvados, los impíos serán desraigados y expulsados de la tierra muchas gracias